Por su invaluable compromiso, esfuerzo y dedicación al frente de esta fundación, reconocemos a Pedro Bergaglio, nuestro presidente. Desde la fundación tenemos una visión, un sueño. Al principio era de muy pocos. Hoy, viendo a todos ustedes sentados aquí, pienso que ya es el de muchos. Embullámonos justamente, ¿no es cierto?, de esa fuerza que nos tiene que haber dado todas las adversidades que hemos superado y hemos vencido y sigamos adelante. Hola Pedro, quería aprovechar esta oportunidad para agradecerte de parte de toda la industria el enorme esfuerzo y dedicación con lo que has defendido los intereses de toda la industria estos últimos cuatro años. Cuando asumiste, me preguntabas si estarías a la altura de las circunstancias. Los hechos han demostrado que fuiste la persona indicada en el rol indicado. En lo personal, quiero agradecerte por haber trabajado tantos años codo a codo en defensa de los intereses de nuestra industria. Y lo has hecho siempre con una enorme pasión y un excelente humor. Te deseo que sientas la satisfacción del deber cumplido. Porque estoy seguro que has cumplido con creces la responsabilidad que te tocó asumir. Espero que disfrutes este día junto a tus amigos, tus colegas y tu familia. Pedro, quería decirte dos o tres palabras. En lo profesional, qué excelente presidente que fuiste. Realmente superaste todas nuestras expectativas, hiciste un trabajo bárbaro. En lo personal, realmente es un placer trabajar con vos. Trabajamos en equipo muy bien. Y bueno, ahora es una etapa que vos terminás como presidente. Y tenemos una amistad para toda la vida. Un fuerte abrazo. Bueno, Pedro, me pone muy contento que me hayan elegido para saludarte en este momento. Creo que hiciste una tarea divina. Cumpliste con tu objetivo personal, que era defender esto como lo hiciste, con la interesa que lo hiciste, con la fuerza y la potencia que lo hiciste. Bueno, y espero que te sientas muy bien porque creo que nos va a costar mucho encontrar otra persona que lo haga, digamos, con la altura que lo hiciste. Te deseo mucha suerte y que vuelvas ahora a tu empresa, a tu familia, con todo el tiempo que le dedicaste a esto. Y podés estar muy tranquilo porque hiciste una tarea divina. Hola, Pedro. Hola, Pedro. Bueno, se termina una etapa, pero comenzarán otras. Y sé que como todo lo que vos encarás lo vas a hacer siempre con mucha pasión, con toda la garra, como le pones a todo lo que haces. Bueno, sabés que estoy con vos, que me siento orgullosa de vos y te amo mucho. Te mando un beso enorme. Chao. Bueno, papá, te deseo mucha suerte para lo que viene. Sé que le vas a seguir poniendo las mismas ganas que le pusiste hasta ahora. Podés contar conmigo para lo que quieras. Te mando un beso muy grande y te quiero mucho. Hola, papá. ¿Cómo estás? Te quería saludar en este día tan importante. Me pone muy contenta todo lo que te está pasando. Sé todo el esfuerzo que le pones en todo lo que haces. Así que me pone muy feliz todo esto. Sabés que podés contar conmigo siempre que lo necesites. Como vos hiciste siempre conmigo, te quiero mandar un beso muy grande y decirte que te quiero mucho y siempre te voy a querer mucho. Pedro, yo me la diría tanta cosa que te quiero decir. Pero lo único que te puedo decir es que te quiero mucho, que sos muy bonito, muy buen padre, muy buen esposo. Y lo que te deseo es lo mejor. Sabés que soy llorona. Así que no me lo termino acá, porque ahora te hago llorar más de lo que pensabas vos. Chao, Pedro. Muchas gracias, Pedro, por tu incansable labor defendiendo el trabajo de toda nuestra cadena de valor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!